Y bueno amigos, ya que estamos aquí les voy a contar Bueno, muchas personas me han dicho que por qué me gusta el independiente Que por qué uso cosas de independiente cuando fui a Liga No sé, es como una cábala ya que como recuerdan no pude ir a Argentina Entonces mi amigo Alex, que seguro está viendo esto así que saludoña Me la trajo porque no encontré ninguna camiseta del rojo Porque justo era el superclásico ese fin de semana Ese mismo fin de semana que Liga jugó allá Entonces no había nada de independiente Bueno, me gusta independiente porque... Hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos acá en el aeropuerto de Quito saliendo para el partido de la Supercopa Amigos, quería contarles que no he hecho video porque YouTube me dio dos strikes Porque igual TV me reporta los videos Pero bueno, ya es un asunto arreglado Mañana 2 de febrero se me caducan esas cosas Así que bueno, estamos listos para volver al canal Más allá les sigo contando porque... Bueno, se preguntarán si fue a Manta, la final que me pareció Qué opinaba de lo que nos pasó en la final Y de la noche blanca Entonces, más allá les cuento Ahorita estoy pasando por esta parte Y ahorita más allá les cuento Pero, ¿saben qué? Es bueno estar de vuelta aquí en el canal Y bueno, esperemos que ganemos hoy Porque a todos nos quedó esa espinita con el delfín Más que nada Qué mal que Luis Antonio Valencia no haya podido meter su penal Porque, no sé, es el que más le reprocho Porque es la figura, no lo sé Ustedes cuéntenme qué opinas Bueno amigos, ahorita que estoy caminando el gate donde debo ir Les cuento que sí fui a Manta, claro que sí Acá les dejo unas imágenes Después de este clip Fui con mi amigo de Guiro Que ya es muy activo en el canal Y sí, estuvo muy triste La verdad es que Cuando Gaba tapó el segundo penal Parecía que ya quedábamos campeones Pero bueno, así es el fútbol, así es la vida Yo creo que Antonio Valencia Debe haber hecho el penal sí o sí Porque no puedes patear así después de estar 10 años en Europa Claro, pero no hay nada que reprocharles a los jugadores Tal vez sí Orejuela pasaba el balón a Julio En esa jugada que Williams Riveros la perdió Se podía haber ganado ese título Pero bueno Así es la vida, así es el fútbol Y bueno, esperemos que hoy se nos saque el espinito con el delfín Porque Literalmente se define el campeón de El campeón de este año Porque Delfín ganó una Nosotros ganamos una al final Y bueno, veamos qué pasa Vamos Liga No estoy independiente Porque su nivel de jerarquía es muy grande Se parece a nosotros Ya que no cuenta con el mayor hinchado de la Argentina Porque Boca tiene muchos más hinchas Pero cuenta con más libertadores que Boca y River Supera a estos dos equipos Por eso le llaman el rey de copas En Independiente Se formaron grandes ídolos como Bochini Como Sergio el Kung Agüero Entonces es un equipo con bastante historia Bastante historia Ha quedado campeón intercontinental Y nada más y nada menos que ganándole la Juve en Roma Entonces La historia de Independiente Se parece bastante a la de Liga Tiene parecidos razonables El estadio La gente El barrio donde está el estadio Entonces Por eso es que me gusta Independiente La verdad es que sí me gusta Y bueno amigos ¿Qué equipo les gusta de afuera? Bueno, también me gustan los Tigres de México De la UNL Y hablando de México Quiero mandarle un saludo a Anderson Julio Que le vaya súper bien a México Que la rompa Vi que ayer jugó contra Chivas Y bueno, espero que le haya ido súper bien Súper bien Este video va a ser un poco largo Porque tiene una gran travesía Y espero que todos lo vean Y perdón por no subir video Pero ya les expliqué Del claim de YouTube Entonces Y bueno, ya todo está hablado Hice el curso de YouTube Academy Que tienes que hacer Para que te expiren el 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 claim Así que bueno Eso es todo amigos Ahorita embarco y les muestro Y bueno amigos Yo he llegado al chucho ahorita Cuando faltan unos 30 Pero tengo una revancha con este estadio Ya que una vez No pude venir Tuve una Tuve una gran oportunidad Lo voy a venir Pero no lo logré Adentro les cuento Que tal O sea, les cuento la historia Bueno amigos Gol de liga No sé que en minutos No hay marcador aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si ha de ser Gol de Martínez Borja 1-0 La liga La final Y mi camarón Gracias a ella Porque yo estoy concentrado ¿Qué dice? Gracias a ella ¿Qué dice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Paquito! ¡Gracias! ¿Pero será que me dieron la tele? Si me viste en la tele, ¿cómo estás si me viste? ¿Por qué no estoy seguro? VAR, porque parece que va a ser penal para Delfín, parece. Pues la primera vez que se usa VAR para... ¡Penal para Delfín! ¡Penal para Delfín! ¡Penal para Delfín! No se entiende mucho porque siempre nos perjudica. No se entiende mucho, la verdad no se entiende mucho. Mano y Ayala están diciendo. ¡Venga, no se entiende! Delfín está a Zulem. ¡Gracias! 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 ¡Mucharos, carlos! ¡No! ¡No!